¡Soyuz, nero, 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 nero! ¡Soyuz, nero, 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 nero! ¡Soyuz, nero, 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 nero! ¡Soyuz, nero, 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 nero! Y pues decir que prácticamente él vivió durante el siglo XIX y le correspondió vivir esa época en la cual se estaba desarrollando todo esto que era la revolución industrial. La revolución industrial, recordemos para los que vieron sociales conmigo el año pasado, fue un proceso en el cual prácticamente se transformó una revolución en los modos de producción de la sociedad europea, en donde prácticamente con las invenciones de diferentes máquinas comenzaron a surgir y a crearse diferentes fábricas. Comenzó a haber una migración y desplazamiento del campo a la ciudad porque pues se necesitaba mano de obra para que trabajaran en las fábricas y esa mano de obra sólo la podía ofrecer pues los campesinos que trabajaban en sus tierras. Eso va a traer una consecuencia de que las ciudades van a comenzar a crecer de manera desproporcionada y pues debido a todo este desarrollo va a surgir un nuevo grupo social que se va a conocer como el proletariado o la clase obrera. En ese contexto, a pesar de que muchas veces a uno le demuestran la revolución industrial como la panacea, como el paraíso de la innovación tecnológica, del desarrollo y del progreso, esta revolución industrial tuvo también un lado oscuro a nivel social y fue la explotación y el sometimiento de esta nueva clase que va a tener que llevar como la carga de todo este desarrollo generado por esta misma revolución industrial. En ese sentido, vale la pena analizar qué papel jugó la religión de esa época, pues al ser una sociedad europea recordemos que pues la influencia principalmente era el cristianismo. Marx nació en Alemania, vivió en Alemania, ya pues predominaba principalmente el cristianismo protestante y pues entonces analizar un poco qué papel jugó la religión frente a esas nuevas realidades que planteaba la revolución industrial, la desigualdad, la explotación frente al trabajador. Y pues que llevaron precisamente a este pensador a plantear lo que planteó sobre la religión como una forma de alienación del pueblo, de la gente, del hombre. Entonces eso es importante tenerlo presente, tenerlo en cuenta para poder comprender un poco más las tesis y los argumentos que él da con respecto a la religión. Bueno, pero para poder entender un poco más, de manera más concreta, este concepto o lo que pensaba Carlos Marx con respecto a la religión, es importante entender un concepto fundamental que es el de la alienación. ¿Qué es eso de la alienación? Básicamente pues vamos a decir que la alienación es un fenómeno que se da desde lo individual hasta lo colectivo, que consiste en una distorsión, en una alteración de la identidad que tiene una persona o un grupo de personas con respecto a lo que ellos son naturalmente. Con respecto, si vamos a hablar desde la perspectiva social, con respecto al rol que ellos ocupan dentro de la sociedad. Es una distorsión que el problema de eso es que lleva a que las personas actúen de una manera rara, extraña, con respecto a lo que ellos son. E incluso actúen de manera contraproducente con respecto a ellos mismos y con respecto al grupo que ellos mismos pertenecen. Entonces, la alienación es eso, es hacer que una persona de pronto no se asuma como es dentro de la sociedad, de acuerdo a su rol, sino que se asuma como otra cosa distinta y ajena, ¿cierto? Y eso obviamente le impide entender sus condiciones reales de vida y lleva a que, como ya lo dije anteriormente, pueda actuar de manera muchas veces contraproducente. Un ejemplo por colocar una situación es cuando, por ejemplo, aquí en Colombia, por ejemplo, en Colombia muchas veces se utiliza al deporte, al fútbol particularmente, como una forma de alienación. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces la gente, digamoslo así, se le olvida, por ejemplo, que no tiene para el arriendo, que no tiene para darle para las onces de sus hijos, que no tiene para, por ejemplo, darle a su familia, no tiene para el transporte. Todo eso se olvida cuando juega la Selección Colombia. Entonces, si gana un partido, si gana una copa, si gana algo, todo se olvida. Y entonces como que se utiliza en ese sentido aquí, digamos, el fútbol como para generar una falsa idea, una distorsión errada de que todos somos colombianos, de que todos somos Colombia, de que todos somos Selección Colombia, que somos eso, pero se desconoce las realidades concretas de cada colombiano, de cada persona, de que hay colombianos pobres, la gran mayoría, de que hay colombianos que les toca el rebusque, que les toque unas condiciones bastante difíciles para poder salir adelante, pero entonces todo eso se olvida, se distorsiona. La gente se aliena, por decirlo de alguna manera, en este caso con el fútbol. Ahora, aclaro, no tengo nada contra el fútbol, no tengo nada contra la Selección Colombia, pero, por ejemplo, ese es un ejemplo concreto de cómo se puede dar la alienación. Y entonces eso muchas veces es utilizado por quienes están en el poder para tomar medidas que sí, obviamente, terminan afectando a esta gran mayoría de la gente, pero pues como la gente obviamente está allá, todo sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, y pues entonces es cuando llegan y le meten a uno las reformas tributarias, es cuando comienzan a robarse la plata del Estado y todas estas cosas, cuando comienzan a quitarle, digamos así, derechos a los trabajadores, pero todo eso se permite gracias a ese fenómeno de alienación. La gente entonces está allá toda, digamos así, envidiada, por decirlo de alguna forma, creyendo que sí, todos somos Colombia, todos somos Selección, todos somos eso, pero desconoce y, digamos así, se altera, digamos así, su percepción frente a su situación real dentro de la sociedad, por ejemplo. Ese es un ejemplo, digamos así, concreto que pueda dar con respecto a la alienación. Ahora, ¿qué decía Carlos Marx con respecto a la religión? Él decía que la religión alienaba. Entonces vamos a decir, vamos a explicar las tres razones por las cuales, bueno, de hecho hubo varias, pero digamos que podemos sintetizarla en tres razones por las cuales él decía que la religión era una forma de alienación del pueblo. Bueno, una primera razón por la cual este señor Carlos Marx dice que la religión es una forma de alienación es que él plantea que, pues, digámoslo así, la experiencia religiosa es algo irreal. Él prácticamente lo que dice es que el hombre, digámoslo así, es el que crea a Dios y no Dios al hombre. Hay que partir de una cuestión, es que este señor es ateo. No cree en Dios, no cree en ninguna cuestión religiosa, ni en el diablo, ni nada de eso. Entonces, él al ser ateo, él dice, no es Dios quien crea al hombre, sino el hombre quien crea a Dios. Y entonces, en ese sentido, él dice que el hombre, las personas, comienzan a sacar todo lo positivo que ellos tienen y que ellos son, y lo proyectan en ese ser, que en este caso, pues, es Dios. Y entonces, de esa manera, ellos comienzan a sacar todo lo que, digámoslo así, para ellos es positivo, voluntad, misericordia, justicia, todas estas cosas, y lo comienzan a proyectar en un ser que, pues, para este señor no existe. Pero entonces, lo que lleva a decir de la religión como forma de alienación es que dice que a las personas, al proyectar, digámoslo así, lo que ellos son, en ese ser, digámoslo así, de Dios, en ese ser divino, las personas comienzan a actuar de una manera ajena, si me entiendes, porque no reconocen, digamos, lo que ellos son, no reconocen que eso que ellos, digámoslo así, llaman Dios y que creen en Dios, pues, desde este señor, ¿no?, desde Carlos Marx, es el mismo hombre, son proyecciones del mismo hombre, las características, digámoslo así, que le dan a Dios como alguien de amor, misericordioso, justo, benévolo. En realidad, para este autor, todas esas son características propias del hombre, pero que el hombre comienza a proyectar en este ser, para poder, digámoslo así, dar, digamos, algún tipo de sentido a su vida, pero, pues, no reconoce que esas características son propias del ser humano, y, pues, de esa manera lo lleva a actuar de una manera que es errada, que es de una manera, digámoslo así, distinta a lo que sería ser un ser humano, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la primera razón. Él dice que, básicamente, el hombre es el que crea a Dios, y todo lo que, digámoslo así, él proyecta en Dios, en realidad proviene del hombre, pero él prefiere dejarlo en este ser, proyectarlo, y comienza a vivir en función de eso. Y entonces, desde este autor, lo que dice, básicamente, es que el hombre no comienza a asumirse como lo que es, sino como lo que proyecta en ese ser, que en este caso es Dios. Por ejemplo, digamos que otro aspecto es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la creencia en el mundo espiritual, ¿cierto? Para él eso no existe, y esas experiencias del mundo espiritual, del mundo trascendente, no existen. Este tipo, pues, es un materialista, es un materialista dialéctico, él solo crece en la sustancia, en la energía, en la materia. Entonces, en ese sentido, él comienza a decir, cuando la gente comienza a creer en otro tipo de existencias, de mundos espirituales, mágicos y todas estas cosas, la gente no comienza a vivir este mundo, sino que vive en función de ese mundo que para él no existe, como el cielo, el paraíso, todas estas cosas, él comienza a criticar eso. La gente comienza a vivir en función de un mundo que para él no es real, no es posible, no existe, y pues eso hace que las personas obviamente no vivan el mundo que sí es real y que sí existe, pues desde este autor. Bueno, otra razón por la cual este señor, Carlos Marx, dice que la religión es una forma de alienación, como lo dije terminando el anterior segmento, consiste en que prácticamente para él la religión hace que el hombre viva en función de un mundo posterior, venidero, espiritual, ¿cierto?, que todavía no es, que obviamente para él es algo que pues no es real, y hace que las personas dejen de vivir la vida que en realidad, él dice, es la que vale, que es esta vida, el ahora, la vida, digamos, la que vivimos nosotros en este momento. Entonces por eso él saca pues su célebre frase cuando dice que la religión es el opio del pueblo, porque prácticamente él hace la analogía de la religión con el opio, el opio era el narcótico más consumido durante el siglo XIX, el opio pues como para que entiendan un poquito, el opio es la pulpa que sacan de la amapola, en esa época se fumaba ese opio y generaba como un adormecimiento, entonces la gente fumaba eso, actualmente pues de ese mismo opio sacan actualmente lo que es la morfina y la heroína, que son más concentradas y lo que generan es una experiencia de adormecimiento y de placer. Entonces para el siglo XIX mucha gente en China, en Inglaterra podía usted estar viviendo en un basurero, o sea usted podía estar viviendo en una cloaca completamente, pero si usted estaba fumando opio usted sentía un placer, digámoslo así, relajante, muy placentero. Entonces él dice, así como el opio hace con la gente pobre que la adormece, pero que la gente está ya adicta a su opio, así es la religión, ¿por qué? Porque la religión lo que hace es dar consuelo de una vida venidera, donde si usted por ejemplo en esta vida le tocó vivir de una manera pobre, desigual, de una manera totalmente, digamos así, difícil, por decirlo de alguna manera, injusta, le toca aguantar hambre, vivir en desnudez, explotado laboralmente, acordémonos que para esa época esa era la realidad de los trabajadores en la mayoría de Europa que pues venía experimentando este proceso de la revolución industrial. Entonces lo que dice es que la religión lo que le decía a esta gente que estaba siendo explotada, que estaba siendo, digámoslo así, abusada a nivel social, es que la religión lo que les decía era tranquilos hermanos, esta vida es temporal, no se estresen por eso, ya viene una vida mucho mejor, que es la vida eterna, ya pues todo va a ser más justo, y entonces esto lo critica Marx porque esto hacía que los trabajadores que eran los más explotados, digamos dentro de esta sociedad industrializada, pues no hicieran nada porque pues con estas, digamos las ideas de la vida eterna, de la vida venidera, pues no hacían nada porque estaban esperando era la otra vida y vivían como adormecidos, pues como con esa esperanza, entonces por eso es que él decía la religión es como el opio del pueblo, porque adormece a la gente, le dice tranquilo, si está viviendo una sociedad injusta, tranquilo, honre a sus gobernantes, incluso ame a los ricos que lo tienen explotado, porque Dios es justo y pues en la otra vida usted lo va a recompensar. Entonces este señor criticaba eso, que decía así como se puede hacer una revolución, así como se puede cambiar las condiciones de vida de los trabajadores, si el pastor o el cura le está diciendo a la gente que tranquilo, que se aguante, porque pues esto es temporal y lo que importa es la vida que viene después de esta, que es el reino de los cielos, bueno el cielo, la vida eterna y todas estas cosas. Entonces eso obviamente generaba como un efecto de adormecimiento en muchos trabajadores que pues obviamente practicaban el cristianismo. Entonces obviamente él va a decir eso es algo que va a alienar porque va a hacer que las personas no vivan en función de la realidad dura que están viviendo para que la puedan transformar, sino que vivan en función de lo que para él es algo que es inexistente, que es la vida después de la muerte, la vida espiritual, el cielo, el reino digamos así espiritual y todas estas cosas. Entonces por esa razón también él dice que la religión es una forma de alienación, hace que la gente no viva en función de la realidad concreta y real que está viviendo, sino en función de una vida que para él no existe, que es la que viene pues después de esta que nosotros vivimos, la vida eterna, la vida después de la muerte y estas cosas. Y eso hace que la gente pues obviamente se adormezca, no haga nada, sino que simplemente acepte su situación de explotado y de una u otra forma como que la asimile, incluso hasta se sienta feliz con eso, se sienta feliz siendo explotado trabajando 16 horas al día, no teniendo seguro médico, viviendo en pobreza, en condiciones totalmente infrahumanas. Entonces por eso él dice eso es algo alienante, porque qué persona con sus cinco sentidos puede ser feliz viviendo en la miseria. Pero entonces la religión infundía ideas de que a pesar de que usted fuera bien pobre y estuviera en la miseria, pues tenía que ser feliz porque esta vida era algo temporal y lo que importaba era la vida venidera. Esa es una segunda razón que plantea este autor con respecto a la religión. Bueno, una tercera y última razón que Carlos Marx tenía para decir que la religión era una forma de alienación consistía en que él decía que la religión muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, termina tomando partido en favor de los grupos que están en el poder y pues en ese sentido no tiene como un interés en favorecer en realidad a las clases sociales explotadas para ese entonces pues era el proletariado, los trabajadores, sino que muchas veces la religión terminaba era justificando el status quo, es decir, el orden establecido. En ese sentido pues digamos que la religión lo que hacía era incluso hasta legitimar, por decirlo de alguna forma, a los que estaban en el poder, a los ricos. Entonces decía los ricos existen porque bueno, ellos digámoslo así, esta vida les corresponde vivir pero de pronto en la otra tendrán que sufrir, pero como que de una u otra forma justificaban el orden establecido y tomaban partido en favor de quienes estaban en el poder. Entonces eso, él decía, eso es una cosa totalmente cuestionable y eso es algo que obviamente va a llevar a que los trabajadores, digamos así explotados, se alienaran porque pues como les decía, no hay que negar que la influencia de la religión digamos era muy fuerte pues en Alemania, sobre todo el protestantismo, pero también había el catolicismo. Entonces en ese sentido él criticaba eso, él decía, la religión no sólo adormece a la gente y le comienza a pintar cuentos de hadas con digamos la civía después de la muerte, con una vida más justa después de esta, sino que sencillamente también la religión tomaba partido a favor de los grupos que estaban en el poder, de los que estaban en realidad sometiendo a la clase digamos así trabajadora que era la clase explotada y entonces por eso él lo criticaba. Entonces él decía que pues prácticamente había que superar digamos así la religión, pero esa religión sólo se podía superar cambiando el orden social. ¿Por qué? Porque pues si sólo se cambiaba el orden social pues obviamente se podía suprimir la religión y pues de hecho ustedes se van a dar cuenta que durante todo el siglo XX en todos los países que la mayoría de los países que practicaron el socialismo prácticamente se persiguió, incluso se prohibió la religión. Por lo mismo, por estas ideas que tenía Marx acerca de la religión, decía la religión lo que hace es adormecer a la gente, es justificar la desigualdad, la sociedad desigual, la sociedad inequitativa y pues en ese sentido para superar la religión había que hacerlo pues cambiando el orden social. Entonces pues prácticamente eso es lo que plantea Carlos Marx con respecto a la religión como forma de alienación y es lo que este señor muestra con respecto a esto. Bueno muchachos, espero haber sido claro con respecto a este tema que acabamos de abordar. Si por alguna razón tiene alguna duda, algo que se haya hablado en este video no le haya quedado claro, por favor pues ahí en los comentarios plantear su pregunta, plantear su inquietud. Si no tiene preguntas o inquietudes, por favor registrar ahí su asistencia en el video, colocar su nombre, video visto, presente, bueno como usted quiera. Pero pues recuerde que es para yo más o menos tener control de a cuántos estudiantes le he estado llegando pues con estos, con estos videos. Dependiendo como sigan las cosas, pues si volvemos a clase o no, pues entonces voy a subir un segundo video. Este segundo video estaría pensando subirlo por allá a mediados del 10, 11 de abril, después de vacaciones. Y pues un consejo que sí les quiero dar es que pues sea que volvamos a clase, al colegio, o sea que no, estudien mucho este tema porque pues una vez si las cosas, digámoslo así, se restablecen, pues vamos a hacer una pequeña evaluación sobre estos temas. Entonces pues les recomiendo pues estudiar, repasar estos temas. Por lo pronto pues no es más, les deseo unas felices vacaciones. Recuerden si tienen dudas ahí me las anotan. Y pues nada, les envío un cordial saludo, éxitos y pues nos estamos hablando. Bueno, que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!